Compraría un palco en tu estrada Para verte abrir los ojos con el sol cada mañana Pero tu estrella está lejana Te juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito a la explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Por cobardía o porque hablas Y contás que en el amor nada, nada te falta Bomba de tiempo en mi alma Que juro que me lo guardo con dolor aunque me sangra El corazón cuando te tengo al ladito y explosión Una simbiosis tan perfecta en la ecuación Pero sé bien que ni me prestas atención Me daría tal vergüenza si te dieras cuenta ahora Que no puedo ni mirarte, que enloquezco por completo Eres el centro del cosmos, mi universo paralelo Me obligo a no gritar que te quiero, que te quiero Mi universo paralelo Si quieres bota mis cuadernos Si quieres borra hasta mi número del celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te superar Pasamos de decirte amor A no poder decirnos sola como estás Tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Diríamos de boca a boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos respirar el mismo agua La mejor versión de mí No la conociste tú Aunque siempre me frenaste Con tu pésima actitud Nunca pude ser quien era Por amarte a tu manera No olvidé hasta de ser yo La mejor versión de mí Está a punto de llegar Porque estoy recuperando Toda mi seguridad Esa que me arrebataste Con tus ojos sin sentido Con tu forma de pensar Pero me llegó el momento Y dices ser más fuerte Y ahora estoy tan convencido Que no debo ver Que perdí mi tiempo Mientras tú ganas Porque valgo mucho más De lo que imaginaba Y ahora estoy aquí Disfrutando la mejor versión de mí Son terribles madrugadas Las que pasé sin voz Y tu foto tiene almohada Duele una luz en mi ventana Y sé que amanecí Y sé que amanezó Pero si no es tan presente Siente Y no digas que se te hizo Claro que no es tan presente Claro que te tienes que marchar Por favor vete y cierra la puerta Antes que me venga llorar Me duele el dolor Y ya no sé a dónde Debo esconderme para no sentirlo Me duele y me quema Cuando en la radio suena nuestro tema Que me dedicaste Aquella noche cuando tú me amaste No puedo explicar qué pasó Solo puedo decirte que no funcionó No fue tuya la culpa Fue de los dos por ser tan caprichosos Nos agarramos tan fuerte Que nos cansamos tan rápidamente Llegamos al punto lejano y oscuro Y allí nos perdimos Y todavía ando buscando La salida de este laberinto Que alguien me dio un mapa Porque me he perdido Y ya no sé cómo se camina Si no voy contigo Intento volar Pero no debo alas Se me quedaron tantas cosas En tu cama Que siento que este tiempo Se me escapa Me cantan tus palabras En mis madrugadas Y el viento trae desde tu casa Esta melodía Que no acaba Yo lo presentí En poco tiempo Tú quisieras terminar Dios lo quiso así Entonces no hay problema No voy a llorar ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero De un error? Que vivió de ti Y que tú solo le rompiste el corazón Y no voy a llorar Cuando te ve a partir Trataré de volar Esta desilusión Que dejarás en mí Y te juro por Dios Que no voy a llorar Si te quieres marchar Yo no voy a impedir Tus sueños de volar A un mundo más feliz Con nubes de cristal Dejando lo que yo Guardaba para ti Te habías dicho Que el amor era así Yo no sé por qué No quise escuchar Hoy te dejas Y me toca vivir Una experiencia más amarga quizás Te habías dicho Que el amor era así Y hoy me encuentro Que es la triste verdad Que el querer Estaba atado a sufrir Y el sufrir Envuelto en la soledad Te entregué mi piel Me mudé en tu ser Solo quise que seas mi mujer Siempre te cuidé Nunca te fui infiel Y ya me te juro como a nadie Quiero saber Hazme saber Cómo pudiste dejarme ir Quiero saber Hazme saber Cómo podrás dejarme amor Con todo lo que hicimos Cante Damián Cuarteto Papá Te perdiste mi amor Y yo Y yo te estaba amando Te perdiste mi amor Y vos Dejaste mi cama Llorando Cada uno perdió Lo que muchos lo han logrado Ni soñando De veras que Dios No se me dio esta vez Contigo exagero Eres más que bonita Daría lo que fuera Por amanecer A tu lado Y besar Esa linda sonrisa Tú no sé lo que me hiciste Pero me fascinas Me gustas demasiado No puedo evitarlo Dentro del corazón Te llevo todo el día A donde sea que voy Te siento aquí a mi lado Basto por recorrer Las curvas de tus labios Y arreglo la pasión Más de cuarenta grados Para que te volvieras Más que indispensable Porque te necesito Más que al mismo aire Eres más que perfecta En todos los sentidos Después de estar contigo Ahora me siento vivo Y estoy seguro Que somos almas gemelas Si me dices que sí Sé que valdrá la pena Porque sabes que te adoro Y estoy dispuesto a todo Cerremos nuestra historia Con broche de oro Si no fuera por esas cositas Si no fuera por esos momentos ¿Qué sentido tendría la vida Si pasamos un kilo De los sentimientos? No te pades por eso Mi niña Solo estoy tanteando el terreno Si te digo que quiero Princesa Es porque lo eres Es porque lo siento Tal vez yo nunca fui un caballero Y el catorce de febrero Para mí nunca existió Pero tampoco soy el lucero Si te digo que te quiero Es mi única razón Debes creerme Todo esto que te digo Igual que a ti También me late el corazón Ay, 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 ay Nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Nena Según mi punto de vista Te pasas de vista Sobre mis intenciones Ya no entiendo tus razones Ay, no, 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 no Voy a devorarte Tan solo quiero poder regalarte Una noche con arte Y una amiguita de amor Ay, 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 ay Aquí sentí, viví, gané, perdí De todos modos sigo andando Caminando Amor finge al decir que sí Pero algo a mí me está pasando Me está gritando el corazón No digas nada Déjame hablar Tan solo llévate mis ganas de llorar Vete Porque te puedo lastimar Te digo Vete Yo sé mentir y sé engañar Insisto Vete No puedo cambiar Vete, vete, vete Ya no más ¿Quién? No reconoce ¿Quién eres tú? No reconozco bien tu cara, dime otra vez como te llamas ¿Quién? ¿Quién eres tú? Dices que fuiste buena amiga, que compartimos un destino Perdón, me ves estar equivocada, nada de esto ha pasado Yo nunca estuve a tu lado Ya no me acuerdo más de ti, de lo que dices que sentí Yo no soy ese que viniste a perseguir Ya no me acuerdo más de ti, de que no sé qué haces aquí Si me preguntan yo jamás te conocí No recuerdo haberte visto junto a mí No recuerdo haberte visto junto a mí Que debe parecer que así estoy bien, que ya pude olvidarla Igual yo sé que fue su decisión y debo respetarla Y debo reprimir esa esperanza de volver a amarla Si lo hago todo bien, quizá algún día lograré que llore Y no es que yo quiera que sufres, que quiero que no me ignore Y aunque lo hice sin culpa tal vez me ganaron mis temores Si lo hago todo bien, quizá algún día vuelva y se enamore Hacerlo todo sin errores Para ver si te cautivo Buscar la excusa perfecta Para que sepas que aún vivo Y para hacer esa llamada Que demuestra que demuestra que aún existo La estrategia es no de menos Yo solo quiero ir No quiero seguir jugando A que sean mis amigos Los que decidan que hago La verdad me estoy ahogando Al tragarme las palabras Y no decir que te extraño Y no decir que te amo Y no, 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 no Y no, 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 no Y no, 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 no Pues ad Serge De Pérez Eso ya sea bien Eso ya sea bien Y no, no, no Y no, no, no Yo sé que podrías haber escogido a alguien menos complicado Que no tuviera en el presente una persona del pasado Aceptar esta situación es una prueba de amor Y necesito que me hagas solamente un favor Aún no me llames de mime, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Aún no me llames de mime, aún no me llames de bebé Porque era así como ella me llamaba Y un apodo cariñoso es difícil de olvidar Bebé, no sé si tú hablas mucho español Si entiendes cuando digo mi amor Hablar sin entender es mejor Solo tenemos que gustar No quieres que caiga en tentaciones Mira como me pones Ese acento que tienes No entiendo mucho pero vente Baila, baila, baila contigo Baila, baila que yo te sigo Pégate, ven, suéltate No te me vayas sin las ganas de volver Baila, baila, baila contigo Baila, baila que yo te sigo Bésame solo una vez Así tengo un motivo pa' volverte a ver Me dijiste hola Con una sonrisa Cuántas horas Hubo conexión Desde el primer instante Te veías hermosa Eras como un ángel Y de puro gusto Yo te di una rosa Y te pregunté Háblame de ti De todos tus gustos Cuántos años tienes La que te dedicas Si sales con alguien Igual y con suerte Te encuentro solita Y dime qué opinas Si crees en el amor A primera vista La verdad yo sí Háblame de ti Cuéntame tus penas O si alguna vez Alguien te ha lastimado Si tu corazón Por un momento es libre Hoy está ocupado Porque el mío creo Que a partir de hoy Alguien me lo ha robado Y esa eres tú Háblame de ti Ojalá y me digas Que estás disponible Solo para mí Me he dado el tiempo Al tiempo Y no te olvido Tu aroma sigue vivo Sobre mi piel La esperanza Ha sido un peor enemigo Me jure que algún día Vas a volver Cántale en el cargo Mi curso total Cada vez me cuesta más No puedo seguir Si más te vendo Junto a mí Muero de amor Es lo mismo Que tú no estás Salvasión que dejas No se va De mí En tu lugar Solo hay dolor Muero de amor Muero de amor Me haces falta Poder respirar Tu ausencia Es una enfermedad Sin fin Que me consume Lo peor Es que no me muero Aunque me duela Más que a ti Ya tengo hecha la maleta Porque tu forma de vivir Porque tu forma de vivir Es digna de una princesa Aunque me duela Más que a ti Mi niña yo no te merezco Porque tan solo puedo darte Malos ratos y tormentos ¿Y qué le voy a hacer? Si el veneno de la música Llevo en mi piel ¿Y qué le voy a hacer? Si otra cosa en la vida Yo ya no sé hacer Yo te juro que te adoro Pero Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame No beso y cuarte entero Yo no tengo dinero Y cuando tengo me lo gasto En una guitarra nueva Búscate Un hombre que te quiera Que te tenga llenita de heladera Mírame No beso y cuarte entero Que en la calle fue mi escuela El corazón se muere de amor Por la luna llena ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti? Ven ¿Qué pasa si esta noche Jugamos al pasado para curar la cicatriz? Que no daría por besar tu cuello Que no daría por oler tu pelo Mientras me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Si me dices que sí No fui yo No fui yo Que abusó de la confianza Y engañó Que me envió al corazón Por el placer Porque lloras y eso fue lo que quisiste Tolerar Pero con la frente en alto partiré Que yo te supe amar Y te fui fiel Cuando se ama de verdad No sé lastimar Ya no habrá segunda parte Estás fuera de mi vida Y ojalá que no eres tanto Hasta ahogarte en tu herida Me espera algo mejor Sin ti lo tengo caro Me guardo el corazón Para quien lo merezca Espero y tu conciencia Te dejé tranquila Me gozo y tu perdón No cabe en mi maleta Me espera algo mejor Lejos de tu egoísmo Mareno el corazón Borrón y cuenta nueva Si un día te hago falta Busca en tu memoria Y pregúntate Si esta mujer me valió la pena ¡Dale! ¡Vamos a la banda que llamo! ¡Primero malo! ¡Echa! ¡Dale por pelle! ¡Rosarito! Si yo tuviera alma ¿Será que se enamoraría? A veces el amor engaña Y también lastima Quiero ir más profundo Pero no pertenezco en su mundo Quisiera poder ser esa persona Que mira a sus ojos Además de acariciar tu cuerpo Además de arrancar tu ropa Además de marcar el camino Que se te recorra No es tan fácil si usted no me ama No es tan fácil si usted no me ama Yo no soy el amor de su vida Pero soy el amor de su cama ¡Ay, ay, 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 ay! Solo soy el amor de tu cama ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Vamos, vamos Porque ella estaba tan indiferente, otra vez tan distante Ay, lejos Sé, a lo mejor fue ella también Que siempre estaba celosa, que nunca quiso creer Ay, fue ella o yo, fue ella o yo Fue ella, fui yo Ya es tarde para los dos Porque hemos lastimado, porque no la escuché Porque la me dejó tan solo, cuando más la necesité Ay, fue ella o yo Cuando estabas junto a mí Nuestra luz era semestral ¿Qué más podía pedir? Encontré la felicidad Si nadie solo es lo Paraíso nos dejó Y ahora tu recuerdo Es el sombra y corazón No se cumple un mes que ya no me ves Deciste nada más Quisiste renunciar a quererte ¿Cómo duele? Mientras pienso en ti y en lo que perdí Quisiera evitar no haberme permitido amarte Para beberme Para beberme Y me duele Me duele Me duele Me duele Mi nombre es una herida que sucura en mi memoria Tu risa es una bomba que no sé desactivar Hablar de amor contigo es encerrarse en una noria Querer no sé subir a un tren que nunca va a arrancar Venías el cordón, yo solo era la peorza Así entendí que nadie sale intacto del amor Cansado de que no pusieras nombre a nuestra historia No fui a ninguna parte a terminar esta canción Y hoy ya no escribo la vida en reblones torcidos Prefiero quedarme conmigo Prefiero un punto y aparte que vuelvan a darme punto suspensivo Mejor olvidarse del ruido Cada uno en su propio camino Habrá que apuntar en la agenda Los sueños pendientes que nunca cumplimos Me complace amarte Y junto a acariciarte y ponerte a dormir Es escalofriante Tenerte de frente, hacerte sonreír Daría cualquier cosa Por tan frivolosa por estar siempre aquí Entre todas esas cosas Déjame quererte Déjame quererte Entrégate a mí No te fallaré Contigo yo quiero envejecer Quiero darte un beso Verder contigo un tiempo Guardar tus secretos Dijar tus momentos Abrazarte Esperarte En el tema esencia Puro, puro, puro es mi ciencia ¡Oh! 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 Y si me tomo una cerveza Vuelves a mi cabeza Y empiezo a recordarte Es que me gusta cuando besas Por tu de mi cabeza Puede ser que tú y yo somos uno para el otro No dejo de pensarte, quise olvidarte Quítome un poco y resulto extrañarte Era pasada las doce, no me dijiste tu nombre Pero recuerdo que te conocí Yo no sé si tú te acuerdas Era la noche perfecta, como de telenovela Pero yo sé que tú, te mueres por mí ¿Por qué no me dices tu celular cuando te lo pedí? Ay, dime por qué, me portas así Me dejo en tu cama cuando estás sola, piensas en mí Porque te haces la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Porque te haces la difícil cuando hablamos Si tú tiemblas cada vez que nos miramos Sueñas con los besos que aún yo no te he dado No me lo niegues, no sé lo que sientes Hola, yo sé que estás pensando lo mismo que yo a esta hora Por más que sé que le decís lo mismo a diez personas No digas que me amas a la noche y de día me odias Que ya no estoy pa' novias Y no te voy a mentir que me va bien de nuevo La noche en los tragos la gira a los ceros Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que quería Y no eres solo lo que quería Y te mentiría Solo te digo que a tus brazos de nuevo volvería Y que podrás estar con otros si sigues siendo mía Por más que no exista un nosotros ¿Por qué no pasaría? No eres solo lo que quería Hoy me despierto con el aire echarme las ojos Hoy me despierto sin querer decir adiós Hoy te despacio para no subir tus pasos Hoy te en silencio para no escuchar tu voz No te niego que siento miedo A enfrentarme a la vida sin ti Y ahora que te vas Y ahora que te vas Llévate mi vida entera No sé ni a dónde irás Pero entiendo que tendrás que partir Y ahora que te vas Recuerda que el amor espera Y aunque no vuelves más Prometo no olvidarme de ti No olvidarme de ti Tú que vienes a buscar Tú que vienes a buscar pidiéndome perdón Llegaste un poco tarde solo mira tu reloj Tu tiempo ya pasó me cansé de esperar Te dije que sería la última oportunidad Ya basta de engañar ya basta de sufrir Tú te preguntas por qué Si lo entiendes muy bien Son ya tantas mentiras que yo no quiero creer Que me quieras vender Que tú vas a cambiar Ya deja de inventar historias que ya me las sé Te miras al espejo y no sabes lo que ves Tú jugaste a ser ladrona de mis sueños De nada me sirvió ni el tanto ni el dolor Pensando que algún día todo cambiaría Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Y te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Ahora mírame y dime lo que ves Desde que tú ya no estás en mi vida No sufro por tu querer Y me siento tan bien Que te aseguro que no cambiaría Ni un solo momento Que estoy viviendo ahora sin ti Tres noches han pasado y yo lo mismo Es mi castigo por herir tus sentimientos Con las lágrimas en mi alma no he morido No sé si volverás Y muero En nuestra habitación no hay gotes pasos Solo tres noches y ya parece un siglo Cobarde financiera al causar tu llanto Y yo sé que soy feliz solo contigo No sé cuánto rencor a la en tu alma Lo peor del mundo yo me lo merezco Siempre me perdonaste y te engañaba Pero hoy que tú me estás Te estoy muriendo ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fue de que un día te cansaste De que te hiciera daño y de perdonarme Y solo viste el fin Si pudieras oírme hoy Y donde esté mi voz puedas escucharme Y mandes tus recuerdos a perdonarme Y regreses a mí Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero Solo pienso en ti Ven a mí Por Dios vuelve a mí Que me muero ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? ¿Dónde está la palma? Dice ¿Qué tal? No esperaba volver a verte ¿Cómo estás? Al tiempo se me olvidó pasar por ti Estás tranquila como siempre ¿Qué tal? Si quieres que te diga la verdad No he dejado ni un segundo de besar en ti Mi perfume es el aroma del último beso que te di Se me olvidaba que no volvería Cuánto tiempo sin verte No dejé de quererte Y ni con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me llena Y me aleja de ti Volver a verte vuelvo hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me llena Y la vez sigue siendo el primer pensamiento al despertar Un pescado de mi alma sigue vivo en ti Que pase el tiempo y no me sacará ¿Qué más me dirías si dijera que todo va bien? Que hace tiempo que no pienso en ti que te olvidé Que otra persona supo darme lo que un día me regalaste tú Y mientras sí digo que no te amo ¿Cómo? Cuánto tiempo sin verte no deje de quererte Y ni con tu recuerdo no fue suficiente Si es que el tiempo me llena Y me aleja de ti Volver a verte vuelvo hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me llena Volver a verte vuelvo hasta quemarme el alma No sabes cuánto en este tiempo te te falta Si es que el tiempo me llena ¡Oh! 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 Oh, 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 oh Anoche me fui con los pibes y viento el de rotol Oh, 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 oh Me di toda la noche al escadio Y sin querer tragué demás y me puse de estado Ahí tipo siete a mi casa ya quemaba el sol Oh, oh, oh Y vieja cerumoniando en la puerta Y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Anoche me fui con los pibes y pinto el descontrol Me vi toda la noche al escadio y sin querer tragué de más y me puse de estado Ahí tipo 7 a mi casa ya quemaba el sol Mi vieja cermoreando en la puerta y yo pidiendo cama porque se me reventaba la cabeza Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Cuando quince el hambre Dale bestia o nave, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Dale vieja dale, cerrame la ventana, prendeme el aire Traeme una botella de soda grande y háblame el tipo 12, media y cuatro delante Dico Valorani DJ